Consideramos que seguimos en una situación de asfixia general de las comunidades autónomas provocadas por las políticas de desfiscalización de la hacienda pública que se hicieron en la anterior década, tanto por los gobiernos del PP como por los gobiernos del Partido Socialista, rebajando más los impuestos a los más ricos en nuestro país, a los beneficios del capital, suprimiendo impuestos de patrimonio, incorporando figuras como la SICAF, haciendo exenciones fiscales a los grandes beneficios y que eso sumado a lo que fue el estallido de la burbuja llevó a que la hacienda pública del Estado se quedara en una situación de debilidad económica que está afectando al conjunto de comunidades autónomas. Todo eso nos lleva a una situación de penuria en las comunidades autónomas que no pueden cumplir con las competencias que tienen contraídas especialmente en políticas de sanidad, de educación y políticas de servicios sociales. Este año los presupuestos del déficit del Gobierno, a los cuales se consagra toda la política de recortes y de austeridad del Gobierno de España, no va a cumplir los objetivos del déficit, los datos ya los tenemos encima de la mesa, el Gobierno dice que solamente por dos décimas, del 6,50 al 6,62, pero no incorpora lo que son las ayudas a la banca, por lo tanto nosotros consideramos que cuando menos el déficit se va a disparar más de medio punto y va a estar en torno al 7,08% sin tener en cuenta lo que es el déficit de tarifa de las propias compañías eléctricas. El que no cumplamos el déficit tiene una consecuencia después inmediata y es que el Gobierno provocará de nuevo recortes, salvo que fuera política de mayores ingresos, que no parece que esté previsto por parte del Gobierno. Decir que la parte que tiene que ver con los ingresos también se conoce, que en la lucha contra el fraude fiscal, este año hay una reducción de un 9%, más de mil millones de euros, de reducción de recursos en la lucha contra el fraude fiscal. En un país donde el fraude fiscal es previsiblemente el más alto de los países de la Unión Europea, con unos 80.000 millones de euros de fraude fiscal. Los ingresos de las cuentas públicas, los datos que conocemos hasta noviembre, también se están produciendo de manera injusta. Se ha incrementado el 1% los ingresos del IRPF, el 5,1% los ingresos por IVA, pero se reducen los ingresos del impuesto de sociedades de los beneficios del capital en torno al 11%. Es decir, una vez más, los beneficios del capital son los que menos impuestos se están pagando en el conjunto de la cesta de impuestos del Estado. Pagamos la mayoría de los impuestos, más del 80%, las rentas del trabajo, el IVA, los impuestos especiales, y solo tributan en torno al 12, 12,5% lo que son los beneficios del capital. Eso lleva, por tanto, a una injusticia en lo que es los ingresos de la hacienda pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!